Bueno, dijimos que mucha gente ha salido a andar en bici, ha salido a caminar, ha salido a recrearse. A mí me llamó mucho la atención, Lore, el boom de las bicicletas en Neuquén. Ajá, sí, a pleno. A pleno, pero a plenazo. Está todo el mundo, hasta la gente que no sabía ni cómo era un pedal, ¡cha! Se compró una bici, invirtió en una bici, está buenísimo. Y empezó a hacer reporte en la barda, a ir al laburo en bicicleta. Y dio curiosidad, porque pasaron los días y cada vez más gente con bicicleta. Hablo también porque tengo a mis amigas, a mis amigos, se han comprado muchos. Yo soy el único de lobo todavía. Pero entonces dije, bueno, vamos a hablar con el dueño de alguna bicicletería, a ver qué está pasando. Uy, sí, ni hablar. Buenísimo. Entonces tenemos a Diego Hittins, que es dueño de la bicicletería XTR, de aquí de Neuquén. Le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, Diego? Buenos días. Buen día, chicos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Hola, Diego. Muy bien. Buen día. Buen día. Bueno, ¿cómo te trata esta cuarentena como dueño de la bicicletería? Realmente sorprendido. Algo que nunca esperamos. Es un boom. Realmente no podemos creerlo. Nosotros como ciclistas, incluso, cuando vamos a andar a la barda, cuando vemos la gente que anda en la ciudad, es increíble, la verdad. No había forma de prever esto. Cuando, o sea que lo que uno ve en la calle es realmente aprobado por el propio dueño de una bicicletería. Es un boom realmente el tema de las bicicletas. La gente, cómo está apostando. Y ha comprado también. ¿Qué nos podés contar vos de eso? Sí, mirá. Para hacer una temporada, digamos, nosotros ahora estamos en temporada baja. Somos como una heladería. En general, las ventas en invierno caen alrededor de un 40%. Si tomamos año a año, realmente no hay forma de compararlo. Estamos vendiendo como si estuviésemos en verano. El problema es que tenemos una restricción muy fuerte de parte de la oferta. O sea, no tenemos suficiente producto por varios temas. Uno de ellos es por el tema de las importaciones, porque prácticamente todo es importado. Y por otro lado, porque no está prevista la cantidad de producto para esta época del año. O sea, hoy por hoy, el hemisferio norte es el que está en temporada alta. Y por ello, a nosotros no nos mandan suficiente mercadería. Va todo para allá. Ah, sumado a que encima en China se frenó la producción por tres o cuatro meses, te imaginarás que falta en todos lados. Y el tema de la bici no es solamente acá en Neuquén. Es un fenómeno, yo te diría, mundial. Está creciendo. En este año, bueno, estuvimos en algunas charlas técnicas este tiempo. En todos lados se están estimando arriba de un 120% el incremento de consumo de bicis en el mundo. ¿Cuánto, perdón? Que sonó justo la chicharra y me tapó. En promedio 120%, por encima de lo que se consumió el año pasado. El 120% más, mirá vos. Sí. De lo que se consumió el año pasado a esta altura. Bueno, tiene que ver claramente con el tema de la pandemia, ¿no? El no salir en vehículos, empezar a refrescar también la cabeza a partir del deporte. ¿Qué te ha pasado vos en la bicicletería también, Diego? Porque decís que no tenés producto. ¿Te ha tocado decirle a la gente, che, no, no tengo esto, no tengo lo otro? Sí, lamentablemente es casi, te diría, permanente. Más allá de que hacemos todos los esfuerzos para poder tener la cantidad de productos que se necesitan. No solamente bicis, en accesorios también pasa lo mismo. Pero realmente nadie estaba preparado para esto. Así como nadie estaba preparado para la cuarentena y sus cosas malas, para esto tampoco estuvimos preparados, ninguno. Bueno, ¿saliste aéreo? Sí, Lore, perdón. No, Diego, ¿cómo estás? Vos sabés que te quería consultar si, digamos, porque así como se vio el boom también de las bicicletas, el tema de los precios, si se mantuvieron durante la cuarentena, o si se explotó también en base a la demanda, ¿no? Mirá, no por un efecto de demanda, sino por un efecto de dólar, algo han subido. Lo que pasa es que todavía las bicicletas, en su mayoría, no en todos los proveedores, porque hay un tema muy asimétrico respecto a las condiciones de importación. Pero las bicis todavía permanecen en dólar oficial. Eso hizo que dentro de todo los precios no se muevan tanto. Algo se movieron, pero no fue tanto. Bien. ¿En qué, más o menos como para alguien que por ahí tiene ganas de comprarse una bicicleta, ¿en qué costos andan aproximadamente? Obvio que depende del uso que le vas a dar, pero como para moverte en la ciudad, algo de paseo, tranqui. Mirá, nosotros arrancamos con una línea de ciudad alrededor de los 27, 28 mil pesos. Y ya para algo más mountain, estamos por arriba de los 45, 50 mil pesos. Bien. Bueno, es el costo, digamos, habitual de este tipo de bicicletas. ¿Y qué es lo que más compró la gente? Porque hay gente que está apostando por bicis especiales para utilizar en montaña. Sí, en definitiva, lo que ha pasado, no solamente acá, sino que ha sido una tendencia global. Yo entiendo que porque mucha gente fue la primera actividad que vio como, digamos, liberada para poder hacer. Arrancaron todos comprando bicis de gama media-baja el primer mes. Y ya el segundo mes de la cuarentena, cuando ya se liberó, hablemos de abril-mayo, empezaron a venderse bicis de gama alta, bicis de, no sé, arriba de 10 mil dólares incluso. Hay de todo, digamos. La verdad que hoy se demanda de todo. No hay una cosa particular como para decirte. Pero en general la gente opta por una bici de mountain que le permita no solo andar en la ciudad y hacer algo de esparcimiento, sino también por ahí disfrutar de las bardas. En nuestro caso que la verdad que somos unos privilegiados de tener esto acá y tenemos muchísimo para andar y recorrer. O sea, la gente, ¿por cuáles bicis comúnmente van? Por las mountain, las tranqui. ¿No suelen invertir en bicicletas demasiado caras? Sí, en general el tema es que arrancan con una bici básica y en la medida que van viendo qué tipo de ciclismo les gusta, van mejorando en esa rama. En general, lo que yo te diría es hay mucha gente que está volcada a la bici de gama media ya. Porque hay muchos que anduvieron en su momento, tenían una bici, la pusieron en condiciones, empezaron a andar y se encontraron con que tienen una bici rodada de 26 y salen con un grupo que tiene una bici, todos tienen bicis 29 y no las pueden seguir. Entonces invierten en una bici un poco mejor y demás. O sea, por último, para arrancar, ¿qué me recomendás, Diego Carles? ¿Recomendás a la gente que no tiene bici y cuánto tiene que invertir? Mirá, lo más polivalente siempre es una mountain, que va a permitir que pueda todo el mundo salir a andar en bici, a esparcirse y demás, y eventualmente ir probando si les gusta el tema de la bicicleta más de montaña. Hay bicis a partir de 35 o 40 mil pesos que pueden cumplir esa función. Obviamente que en la medida, cuando uno arranca de las gamas más básicas, el mejorar, digamos, el presupuesto en 10 mil pesos hace toda la diferencia. Por ende, por ahí es preferible, ahora que hay muchos planes de financiación, invertir un poquitito más, pero invertir bien en una bici. Y sobre todo estar bien asesorados cuando están comprando, que vayan a un comercio especializado. O sea, Diego, a esta altura, por último, quedé muy interesado en el tema. En el mundo de los vendedores de bicicletas ha aumentado su porcentaje con respecto al año pasado. Padecieron en su principio la cuarentena, pero han salido adelante el doble, te diría o no. Sí, hoy por hoy todavía estamos en temporada baja y no sabemos qué va a venir en el verano, ¿viste? Pero sí, la verdad, nosotros dentro de todo fuimos privilegiados porque pudimos arrancar la actividad el 13 de abril. O sea, estuvimos cerrados desde el 20 de marzo hasta el 13 de abril nada más. Cosa que creo que muy pocas actividades tuvieron. Pero la verdad que hablando con nuestros colegas y demás, nosotros estamos realmente muy bien respecto al resto de los comercios, ¿no? Pero sí, la verdad que estamos súper, súper bien. Súper contentos porque aparte la gente está tomando conciencia de que es un deporte que se puede hacer con muy bajo impacto. Que no es algo ultra caro, que se puede hacer prácticamente a cualquier edad y que tiene un montón de beneficios fuera del tema de no tener impacto, por ejemplo, al correr y demás. Y que es complementario también de otros deportes, ¿no? Y a nivel negocio, bueno, obviamente que lamentablemente no podemos dar respuesta a toda la demanda, pero creemos que en breve nomás, por lo que sabemos de las marcas que nosotros manejamos, ya tienen un plan de compras bastante importante para este año y el año que viene. Y todos están estipulando que esto va a seguir. Hay mucha gente que se enganchó y que no va a cortar la bicicleta. Y ya esto está establecido hasta como un medio de transporte urbano muy superador a lo que hoy tenemos respecto a los autos, de transporte público. En una ciudad como Neuquén se ve muchísimo más porque las distancias no son tan largas, entonces mucha gente opta directamente por la bici. Así que la verdad que está muy bueno, está muy bueno todo lo que se generó. Diego Hittins, dueño de la bicicletería XTR aquí de Neuquén. Uno de los dueños de la bicicletería, pero hay tantos dueños que la están pasando bien en este momento por el boom de la bicicleta. Así que te damos las gracias por toda la información que nos brindaste, Diego. Gracias a ustedes, chicos. Gracias, chicos.